Hola huiquerillos, bienvenidos a un vídeo más de sobreviviendo desde la pangea. Soy su amiga Olivat. Si eres nuevo en este canal, te invito a suscribirte, a ver mis anteriores vídeos y a compartirlos. Hoy te mostraré dos formas de cómo hacer un pulque curado de piña. Anteriormente ya les había comentado que el pulque es el jugo fermentado del maguey. Esta bebida tiene memoria, sin duda una característica muy interesante. Es por eso que te recomiendo que cuando compres pulque utilices un recipiente única y exclusivamente para él, porque absorbe el sabor del alimento anterior. Te comento este punto como experiencia propia donde en una temporada anduve buscando pulques y visité muchos proveedores y algunos pulques sabían picoso, algunos sabían como a fritura con queso. Yo decía, ¿cuál era el motivo del cambio de sabores? Pues obviamente era el recipiente donde se guardaba. Por eso es importante que ubiquen un solo recipiente donde guardar su pulque. Otro punto importante es que tu pulque no requiere refrigeración. Puedes guardarlo en un lugar que esté oscuro, frío y que no tenga humedad. Durará más tiempo. Para hacer nuestro primer curado de piña vamos a requerir ingredientes netamente naturales. Vamos a necesitar una piña, tiene que estar madura, lo más madura que se pueda, miel y nuestro pulque. La piña hace maravillas en tu cuerpo cuando la consumes. Por sus bajas calorías ayuda al régimen de adelgazamiento. Es una gran aliada de la digestión, retrasa los signos de envejecimiento. Además consumirla ayuda a eliminar los malos olores que genera tu cuerpo. Para la receta vamos a cortar la piña en trozos pequeños y la pondremos en la licuadora. Agregamos la miel. Aquí ustedes pueden ir midiendo que tan dulce les gusta. Es como ir jugando con el dulzor. Las cantidades son opcionales. Por último agregamos solo un poco de pulque para que se pueda moler la piña. Nuestro siguiente paso es pasar nuestra mezcla por un colador a nuestro recipiente. Ya que tenemos nuestra mezcla vamos a agregar más pulque y vamos a esperar una hora para que fermente y tome más sabor. Adornamos con un trocito de piña. Así. ¡No te vayas! Acompáñame a preparar el mismo curado de diferente forma. Esta receta es mucho más fácil de hacer y tarda más tiempo de vida que la receta natural. Nuestro primer ingrediente obviamente es nuestro pulque, una lata de lechera, piña colada. A mí me encanta esta marca. No me está patrocinando, pero las cremas que ellos hacen las utilizo mucho en bebidas. Yo se las recomiendo y esta es la que vamos a utilizar. Aquí el procedimiento es muy sencillo. Vamos a poner en nuestro recipiente el pulque, nuestra crema de piña colada y la lechera al gusto. Batimos, movemos, esperamos una hora para que fermente y pueda absorber todo este sabor y adornamos con un pedacito de piña. Aquí tenemos nuestros pulques. Como pueden ver el color, el color es distinto, la consistencia es distinta, el sabor es distinto, pero ambos saben deliciosos. Si te gustó este video no olvides suscribirte, darle like, darle click en la campanita, no olvides compartirlo y nos vemos en el próximo video.